Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy, mi video de Highlights de Marzo Hoy les voy a mostrar mis cosas favoritas del mes que acaba de terminar Voy a empezar con la Pascua, seguramente se dieron cuenta de que soy muy fan de Pascua, de los huevos de Pascua, de los conejitos Miren este conejo, está hecho de chocolate, se ve súper lindo Y aquí está este huevo que decoré con washi tape Esto que lo presenté varias veces en el canal, para quienes no lo conocen, se llama Foam Clay Es un material que se utiliza para moldear, es bastante lindo Se parece muchísimo a la plastilina, solo que tiene unas pequeñas bolitas Como pueden ver, si lo dejamos fuera del empaque, que dejamos que entre en contacto con el aire durante tres días, se endurece con la forma que sea que le hayamos dado Aquí tenemos colores Neón Esos de ahí son mis favoritos Además, tengo esta pequeñez, este Sunshine de Labello Es un labial que protege los labios de los rayos del sol Allá atrás, tengo algo genial Las Tortilla Chips de Pringles Con sabor a Nacho Cheese Probamos estas Pringles y de verdad que están en nuestro top 5 de Pringles favoritas Son deliciosas Si no las han probado, deberían probarlas Creo que sabe como a hamburguesa y pizza Pues a quien no le gusta la hamburguesa y la pizza En estas Pringles están juntas Me parece que quedan perfectos con ketchup A pesar de que no probé esa combinación Pero debería probarlo Aquí tengo una de mis ideas con imanes Que hice en uno de los videos Coloqué un pequeño imán debajo de esta figurita De este fósil de dinosaurio Queda perfecto para decorar la nevera Aquí tengo Washi Tape Es un rollo bastante grueso Creo que tiene unos 4 centímetros de alto Y un diseño hermosísimo Blanco con azul, estas florecitas Me gustan muchísimo Creo que por este rollo Pagué unos 3 euros Y la calidad es bastante buena Aquí mi highlight más grande Mi super favorito Esta caja o organizador para el escritorio Lo hice en uno de nuestros videos Es perfecto para organizar nuestro escritorio Tiene compartimientos para lápices Agendas, washi tapes Y cualquier cosa que tengan regada por su escritorio Y que necesiten organizar Además está hecho con material reciclado Está hecho con empaques de cartón usados Lo que es genial por supuesto Esos fueron mis highlights o favoritos Del mes de marzo de 2016 Espero que les haya gustado Cuéntame en los comentarios Cuál de las cosas de marzo Fueron sus favoritas Y si comparten algún favorito conmigo Si les gusta tanto la Pascua como a mí Si les gustó este video Denle un like Y suscríbanse Hasta la próxima Adiós